Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional A continuación se dirigirá al país, su excelencia el reportero más paloma, Rodillas de Gallo Prepárate que estás a punto de escuchar el primer simulacro navideño oficial 2020 de Wichito SB Gracias al gentil patrocinio de taller e importadora Cervicar No aceptes copias Como ya es costumbre, te presentamos simulacros navideños Les guste o no les guste, verga nos vale Como Kijüapu Jueve Tereja Zumbia, Zumbia Taller e importadora Cervicarra Cumbia Como Kijüapu Yo que te deseo morir Hay quien es la bruja, hay quien es la bruja, caramba Por el camino Como Quijoto Y cuando estás bailando, la gente se amontona Levantate el suelo, niña Yo soy, yo soy un ser que nació aquí para subir en el amor A ver Puedo cerrar tu llamo, no puedo cerrar tu llamo Porque estoy sin nada, porque el amor es eterno Levantate el suelo, niña Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 Arbolito lindo de Navidad Escuchas el simulacro navideño oficial de Wichito SB Gracias al gentil patrocinio de taller e importadora Servicar Les guste o no les guste, verga nos vale Zona Music Records Si, si, si No, no, no Bueno Y llego la fiesta con bien perra Llegó la fiesta cumbiafera allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careza para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiafera allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careza para formar un carnaval Estamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Y es verdad, que vamos para amanecer Muévete negra Y es verdad, que vamos para amanecer Y es verdad, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Sí, sí, sí No, 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 no Y dice Oye, oye, oye Escuchas el primer simulacro Sacro navideño dos mil veinte Gracias al gentil patrocinio de taller e importadora cervical Baila en el cocuente Baila mi cubia Hey, hey, hey Baila de sabor La cumbia es la cumbia, la cumbia es la cumbia La cumbia es 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 la Muchachos bailen las cumbias porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona ¡Bajo luego! ¡Baila mi cumbia! ¡Uy, uy, uy! ¡Gózalo, morenita! ¡Uy! ¡Gózalo, morenita! ¡Uy, uy, uy! ¡Gózalo, morenita! ¡Uy, uy, uy! ¡Gózalo, morenita! ¡Uy, uy! ¡Gózalo, morenita! ¡Uy, uy! ¡Gózalo, más, 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 más! ¡Uy, uy! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mueves los labios Y me insinúes tus caras Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas un pego Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el pie Música Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez Música Música El orgullo puede esperar Música Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Música Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Música DJ Samuel Álvarez ¿Con quién más? DJ Ned Música 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 Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos ¡Oh, baby! ¡Báilemos! ¡Arra, arra, arra! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Dimple y tambor! ¡Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte! ¡Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte! Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte ¡Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito! ¡Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a cazarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a cazarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a cazarla! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 Oye, 50 dudas casaste Yo casé 3, yo casé 4 Eran como 20 Pero regresamos mañana Regresamos mañana Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, oh, oh! Dinamita pura Pura, pura dinamita Taller en Portadora Cervical Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura con mucho movimiento Tú mueves la cintura con mucho movimiento Que yo también lo siento Negra, 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 tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, negra cumbia Y cuando estás bailando, la gente se amotona Y te siguen gritando, uepa, que negra calderona Y te siguen gritando, uepa, que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra,�� si bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, views si bailas cumbia Uy, 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 cumbia Mueves de negra Así como Y así como Y es verdad Tiene un movimiento Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando, wepa, hey, que negra caderona Y te siguen gritando, wepa, hey, que negra caderona Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas, coña Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas, coña ¡Ay, negra! ¡Movimento! Sí, 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 no, 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 no Y esa menita Es verdad que tiene movimiento De cabera Que si así como Que si así como Yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Yo soy un ser que vino aquí para vivir de ilusiones Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy triste Tengo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Yo soy un ser que vino aquí para vivir de ilusiones Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy muy triste Oigo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy muy triste Voy caminando solo y muy triste Oigo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que siempre estoy esperando mi gran amor Yo soy un ser que como tú y como yo Nadie lo amó Escuchas el primer simulacro navideño Dos mil veinte Gracias al gentil patrocinio De taller e importadora Cervicar Voy a cerrar con llavos Voy a cerrar con llavos las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado porque tu amor se terminó Y yo te quería y por eso un día tu cuerpo sediento que no veré jamás Tal vez fue un juego, un loco, un deseo que ya se despecho no quisiste más Tengo el corazón cerrado, el corazón cerrado por tu amor Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Voy a tomarme un tiempo para olvidarme de ese amor Y yo no vuelvo a enamorarme por capricho o seducción Y yo te quería y por eso un día tu cuerpo sediento que no veré jamás Tal vez fue un juego, un loco, un deseo que ya se despecho no quisiste más Tengo el corazón cerrado, el corazón cerrado por tu amor Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado por tu amor Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Arbolito de la vida que siempre florece en los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de la vida que siempre florece en los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de la vida que me vas a dar Arbolito lindo de la vida que me vas a dar Arbolito mío, dame salud, dinero y mucho amor Y seguir gozando con la sonora de la vida Música El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de la vida mía Arbolito lindo de la vida que me vas a dar Arbolito lindo de la vida que me vas a dar Dame otra buena Como la que tuve Bien buena Escuchas el primer simulacro navideño Dos mil veinte Gracias al gentil patrocinio De taller e importadora Cervicar Vulta Records Internacional ¿Con quién más? Zona Music Records ¡Gracias! 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 Gracias.